Paraná tiene una larga tradición de monumentos y homenajes. Algunas obras realmente son magníficas y son obras de arte. Y bueno, los dos más emblemáticos que tiene la ciudad de Paraná, que es reconocida a nivel nacional por ellos, es el monumento al General Urquiza, en el final de Alameda de la Federación, en pleno parque. Y obviamente el del Libertador en Plaza Primero de Mayo. Pero es importante también señalar que hay una cantidad de monumentos que la gente por pasar tantas veces frente a ellos prácticamente no los reconoce. Y hay una obra magnífica que es en homenaje a uno de los grandes gobernadores que estuvo en Entre Ríos, que es Enrique Carbó, también sobre Alameda de la Federación, en Plaza Carbó justamente. Otro busto muy importante es el de conmemoración a Martín Miel de Güemes, en la bajada de calle Güemes, que también es una obra magnífica. Y son muchos monumentos que son prácticamente las primeras décadas del siglo XX. Lo mismo que otros monumentos que si bien no son conmemorativos específicamente a próceres, pero sí es de mencionar también, porque también es una zona céntrica, el monumento que se ha realizado en homenaje a la madre. Son obras que tienen una connotación totalmente diferente, son obras modernas. Bueno, Paraná, por eso decía, tiene una tradición de tener muchos monumentos y muchos homenajes también que sirven a la manera de monumento. Y es importante que la gente valorice, porque son expresiones de una sociedad que es en reconocimiento y homenaje a muchos de las personas que nos antecedieron. Bueno, esta es otra, decía, de las obras emblemáticas, que en realidad su ubicación original es donde hoy se encuentran los semáforos. Esa era la ubicación original cuando Avenida Ramírez, la actual Avenida Ramírez, se llamaba Bolívar Alsina, que era uno de los límites que tenía la ciudad de Paraná hacia el este de donde estamos situados. Por eso esa obra emblemática también se la trasladó, quedó corrida a su lugar original, pero sigue estando en el sector. El Cóndor es un homenaje que le hizo por aquel entonces presidente Urquiza a El Libertador, es la columna de El Libertador. Nosotros comúnmente la conocemos como El Cóndor, pero en realidad la obra se llama Columna de Homenaje al Libertador General San Martín. Y es una obra que demoró muchísimos años en concretarse, porque era por un decreto del presidente Urquiza y fue el primer homenaje que se hizo al general San Martín en todo el país. El Cóndor es un hilo que se hizo al general San Martín en todo el país. Y es un hilo que se hizo al general San Martín en todo el país. Y es un hilo que se hizo al general San Martín en todo el país. Gracias por ver el video.